Yeah, Cielo Music Inc, ajá Vamos a curarnos, Mayeterra Tú le llegas, AK-21, vamos a matarnos Ellos no quieren llegar, pero que no pueden Ellos se sofocan, pero que no pueden Y no quieren llegar, a la mala, a la mala Ellos no quieren llegar, sí, pero a la mala Cada vez que rapeamos nosotros rompemos el área Oye que lo... Mayeterra Dale su galleta pa' que vean que lo guá Que aquí en Pistiel no se escoge esa Con palomos ni con un pariguayo Sofocando a esos palomos, tú le llegas Vine revelado pa' todos esos palomos Pa' el que se cruce nosotros le entramos a plomo Vine revelado pa' todos esos palomos Pa' el que se cruce nosotros le entramos a plomo Plomo, plomo, el que te vaya a dar Te guarda en la cintura, ya tú sabes que lo guá Es una esquina, con que me revele Te quitamos la cartera, ya tú sabes, y te ponemos a rodar Con lo conté Como si fuera un chiquita o si no un motorita Rodando por la calle Cállese la boca, maldito modofuca Si mi coro a ti te agarra, no te pueden ni soltar No me digan a cuando te tengas amarrado y aferrado Eso ya lo he superado Tengo más rango más que un teniente Nada es el lado que antes te habla de mí Ellos no quieren llegar pero que no pueden Ellos se sofocan pero que no pueden Y no quieren llegar a la mala, a la mala Ellos no quieren llegar pero que no pueden Ellos se sofocan pero que no pueden Ellos no quieren y no quieren llegar a la mala, a la mala Essen pa allá compas y porque allí usted no cabe Nostro tenemos el flow, nosotros tenemos la llave Nosotros tenemos la fura para que tu pruebes y jales Para que venga tu gente y todito vengan y mames Y la situacion tan mala, te digo, vamos arregla Para ti yo trage el rap, aunque tu vengan con mala He recibido la llamada, el diablo se ha dormido Por allá anda Jesucristo matándolos en el mundo Bienvenido a Jesucristo Esto es tu pesadilla El que se ríe en tu cara, el que te hace cosquilla El que te ve por la noche, estoy cagando en vacinilla Es que tu flow no brilla, palomo, dame la silla ¿Qué pasa? Que tú te chillas, es que el que tiene boquilla Eso no es culpa mía, eso es culpa de la loquilla Me siento medio chinótico, bajé con mi flow robot Pa' que lo bailen los gangsters y se muevan los exóticos Amárralo, amárralo Soy tu pesadilla, el que te hace cosquilla Macheterra, Barcelona, 2015, 2500 Ellos no quieren llegar, pero que no pueden Ellos se sofocan, pero que no pueden Y no quieren llegar a la mala, a la mala Ellos no quieren llegar, pero que no pueden Ellos se sofocan, pero que no pueden Y no quieren llegar a la mala, a la mala Ellos no quieren llegar, pero que no pueden Ellos no quieren llegar a la mala, a la mala Ellos no quieren llegar, pero que no pueden Ellos se sofocan, pero que no pueden No pueden, que no pueden A la mala, a la mala Activo Carlos Ciebra, dándole al play Desde Santo Domingo, República Dominicana Pa' que le vayan llegando Que nosotros somos de calle Y de callejones Mamá huevones Llegale Tú le llegas, tú le llegas, tú le llegas H21 A la buena o a la mala Aquí hay que respetarme En Barcelona Dale, dale, dale Diablo, loco, se acabó el rap Espérate, espérate, que ahora te vamos a ver Pa' que veas que lo que Cuidado, cuidado